De un tramposo como tú, que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete ya es tarde Él me pasa a buscar Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esta venganza hizo el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas Como tonto lloras Pero vete ya es tarde Él me pasa a buscar Guiñez DJ Delante de la gente disimula No tienen que saber de nuestra guerra Delante de la gente no demuestres La bronca y el desprecio que me sientes Por eso disimula que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por eso no me llenes de vergüenza Si esto ha fracasado por mi culpa Disimula Di que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido Disimula Hazlo solo por eso Y que vean de los dos Los momentos más bellos No me perdonarás Si haya engañado Me lo reprocharás todos los días Te di mi corazón Pero comprende Fue solo una aventura Esa en mi vida Por eso disimula Ante la gente Te pido de que puedas olvidarte Y miente ante todos Que no sepan Que quieres de mi amor Hoy separarte Disimula Di que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido Disimula Hazlo solo por eso Y que vean de los dos Los momentos más bellos Disimula Disimula Di que duermes conmigo Disimula Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido Disimula Hazlo solo por eso Y que vean de los dos Los momentos más bellos Disimula Di que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que no sepan la verdad Que no sepan la verdad Que otro amor yo he tenido Los más bellos Sabes tanto del amor Tú sabes tanto Un experto hombre eres Un veneno en tus encantos Buen amante Si que eres Buen amante De la noche Tú aprendiste Tantas tratas elegantes Y enséñale Dale clases en tu cama Muéstrale lo bien que amas La experiencia que tú tienes Y enséñale A que saque ya su ropa Y la veas más hermosa El amor Enséñale Enséñale Sabes tanto del amor Tú sabes tanto Un experto hombre eres Con veneno en tus encantos Buen amante Si que eres Buen amante De la noche Tú aprendiste Tantas trampas Elegantes Y enséñale Dale clases En tu cama Muéstrale lo bien que amas La experiencia Que tú tienes Y enséñale A que saque ya su ropa Y la veas más hermosa Y la veas más hermosa El amor Enséñale Enséñale Y enséñale Dale clases en tu cama Cuéntale lo bien que amas La experiencia que tú tienes Y enséñale A que saque ya su ropa Y la veas más hermosa El amor Enséñale Enséñale Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y este tonto corazón No me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Díganle Que sigo enamorada Cuéntale Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntale Que espero su regreso Que su amor es un fuego Escucho encendido Que no puedo apagar Dentro mío Quiero quitarme ese amor De la cabeza Y este tonto corazón Y este tonto corazón No me lo deja Me dice como él No hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Díganle Que sigo enamorada Cuéntale Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntale Que espero su regreso Que su amor es un fuego Escucho encendido Que no puedo apagar Dentro mío Díganle Que sigo enamorada Cuéntale Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntale Que espero su regreso Que su amor es un fuego Escucho encendido Que no puedo apagar Dentro mío Díganle Que sigo enamorada Cuéntale Que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel No lo olvida Díganle Que sigo Yo sigo Enamorada Él no me contestó Como si no importara Él no me contestó Como si no quisiera Como si no quisiera Voy a saber más nada Mi mensaje borró Y no me contestó Se negó a mi llamada Al oírme corto Como si no quisiera Tener algo conmigo A mí no me escuchó Mi mensaje borró Mi mensaje borró Y borró hasta mi nombre Seguro tiene otra amante Más importante A mí no me contestó Seguro vive con ella Ríe con ella De mí Ella se olvidó Él no me contestó Como si no importara Como si no importara Él no me contestó Como si no quisiera Hoy ya saber más nada Mi mensaje borró Y no me contestó Se negó a mi llamada Al oírme corto Como si no quisiera Tener algo conmigo Tener algo conmigo A mí no me escuchó Mi mensaje borró Y borró hasta mi nombre Seguro tiene otra amante Más importante A mí no me contestó Seguro vive con ella Seguro vive con ella Ríe con ella Ríe con ella De mí Él ya se olvidó Mi mensaje borró Y borró hasta mi nombre Yo sé Yo sé que me engañas Hueles diferente Mi mirada te inquieta No te soy indiferente Yo sé que me engañas Me tocas fríamente En la cama me huyes Y te crees bien valiente Y a ver si tú eres tan valiente Para decirme de frente Que tus ojos no mienten Oh, engañame Dime que me quieres como cada vez Que miras en mis ojos sin saber que ves Sintiendo sin sentir Oh, engañame Dime que soy tuya como cada vez Que buscas en mi cuerpo provocar tu piel Oh, engañame Yo sé que me engañas Que buscas otras manos Tú ya eres un extraño Y te encuentro tan lejano Yo sé que me engañas Y no me extraña nada Hoy abrazo la almohada Creyendo estar enamorada Creyendo estar enamorada Y a ver si tú eres tan valiente Para decirme de frente Que tus ojos no mienten Oh, engañame Dime que me quieres como cada vez Que miras en mis ojos sin saber que ves Sintiendo sin sentir Sintiendo sin sentir Oh, engañame Dime que soy tuya como cada vez Que buscas en mi cuerpo provocar tu piel Oh, engañame Go, engañame ¡Eh! 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 Engañame Dime que me quieres como cada vez Que miras en mis ojos sin saber que ves Sintiendo sin sentir Oh, engañame Dime que soy tuya como cada vez Que buscas en mi cuerpo provocar tu piel Tú engáñame, tú engáñame, tú engáñame ¿Con quién estarás ahora? ¿A quién estarás besando? ¿Cómo pasarás la noche? Te seguro amando ¿Con quién estarás ahora? El momento disfrutando Con alguna amante nueva y yo aquí esperando Lástima que te haya sido, lástima que estés tan lejos Lástima que ya no tenga la ternura de tus besos Lástima que ya no duermas, ni despiertes en mi cama Lástima que te disfrute y te saco tras las ganas ¿A quién le darás ahora las caricias quiero mías? ¿A quién estarás comprando? Diciendo mentiras ¿Con quién estarás ahora? El momento disfrutando Con alguna amante nueva y yo aquí esperando Lástima que te haya sido, lástima que ya no tenga la ternura de tus besos Lástima que ya no tenga la ternura de tus besos Lástima que ya no duermas, ni despiertes en mi cama Lástima que ya no tenga la ternura de tus besos Lástima que te disfrute y te saco tras las ganas Música ¿Cómo te atreves a pedir perdón? Lástima que ya no tenga la ternura de tus besos Ella es mi amiga y no te importó Nada de nada No hay excusas, no hay excusas, es un pecador No tienes códigos en el amor, no te importa nada Música Los dos mintieron, me traicionaron Los dos amando mientras yo Te esperaba en nuestra cama Música Y deseando que me amaras Nunca esperé de los dos Nunca esperé de los dos Aquella mala jugada Música De ti nunca lo esperaba Eres como una hermana Música Nunca sospeché de vos Tú sabías que lo amaba Ay que lo amaba Música No hay excusas, es un pecador No tienes códigos en el amor No te importa nada Los dos mintieron Me traicionaron Los dos amando mientras yo Te esperaba en nuestra cama Y deseando que me amaras Música Nunca esperé de los dos Nunca esperé de los dos Aquella mala jugada Música De ti nunca lo esperaba Música Eras como una hermana Música Nunca sospeché de vos Tú sabías que lo amaba Ay que lo amaba Música Música Sé que me enamoré Yo caí perdida Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse Duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Música Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Te viste Guiñes DJ Por razón no me querías hablar Y apagaste el celular Y apagaste el celular Y yo creciendo que dormías Tantas ocasiones Y motivos diferentes Siempre tan poco coherentes Que tonta soy yo por creerte Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Me emperraba tus mentiras Que de envidia Que de envidia nos querías separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida soy Por creer que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Estúpida soy Tantos cuentos me venían a decir Y yo no quería oír Y yo no quería oír Me aferraba tus mentiras Que de envidia nos querías separar Y estar en nuestro lugar Y yo te creía Estúpida soy Estúpida soy Por creer que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños Los sueños que yo tenía Solo una caricia Sé que puedo olvidar Y que puedo perdonar Tanta mentira Estúpida soy Estúpida soy Por creer que me querías Tú te reías Del amor que yo sentía Estúpida soy Tanto tiempo te burlaste Y destrozaste Los sueños que yo tenía Los sueños que yo tenía Solo con amor Solo con amor Abrirás las puertas De mi corazón Si me convences Que no estás de paso Amas te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar No me mientas nunca No me hagas llorar Nada vale decir que me amas Si no escucho la voz de tu alma Asegurándome Que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Tengo que sentir Que contigo siempre Voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas Si me entregas completa tu vida Si tú me quieres Me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola Equivocarme una vez más Prefiero estar sola Equivocarme una vez más Te prometo no fallar Dame otra oportunidad De volver a ser De volver a ser marido y mujer Te prometo no pelear Las amigas olvidar Una tierna relación De formar un gran hogar Te prometo darte el sol Y mil noches de calor Te prometo mi cariño Fue muy dura tu lección Te prometo de cuidar A esa niña de mi ser Darte la felicidad Te prometo y cumpliré Te prometo no fallar Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad De volver a ser Marido y mujer Te prometo no pelear Las amigas olvidar Una tierna relación De formar un gran hogar Te prometo darte el sol Y mil noches de calor Te prometo mi cariño Fue muy dura tu lección Te prometo de cuidar A esa niña de mi ser Darte la felicidad Te prometo y cumpliré Te prometo de cuidar Te prometo de cuidar A esa niña de mi ser Darte la felicidad Te prometo y cumpliré Le canté al amor Pues me tocó perder Tuve que sufrir como una mujer Le canté con bronca y asco A la traición De la que fue mi amiga Y hoy ya no lo es Le canté a ese hombre El que me enamoró Ese que por bueno A mi me conquistó Ganas del momento Cama y algo más Las que se olvidaba El al despertar Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos Como una condena Le canté a ese hombre Que me enseñó Que era tan distinto Sexo con amor Ese que ha sido mi primera vez Quien tocó mi cuerpo Y me hizo mujer Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Y aunque también tenga penas Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos Como una condena Pero yo sigo cantando Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos Como una condena Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Tengo aventuras y sueños Pero yo sigo cantando Y aunque también tenga penas Las voy dejando de lado Las guardo en mis manos Como una condena Pero yo sigo cantando Este es el vicio que tengo Pero yo sigo cantando Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos Y escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos En pago de todo Lo que hago por vos Me pregunto ¿Por qué no termino? Con tanta amargura Con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino ¿Por qué no me arranco Del pecho este amor? ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Si volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor una herida Es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y me angustio por vos Y es peor cada vez ¿Y por qué? Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me quieres Si no me quieres Yo no puedo vivir Como vivo Lo sé, lo comprendo Con toda razón Si a tu lado Si a tu lado Tan solo recibo La amarga caricia De tu compasión Sin embargo ¿Por qué yo no grito? Que es toda mentira Mentira tu amor Y por qué De tu amor necesito Si en el solo encuentro Martirio y dolor ¿Por qué? Si mentís una vez Si mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor Una herida Es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y me angustio por vos Y es peor cada vez ¿Y por qué? Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me quieres ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me quieres Música Música Música